Mis amores, estamos aquí en Neido Paca, en la paca del Atlántico. Hoy le vamos a destapar a un niño brillante. Vamos a ver la calidad, a ver qué tal sale. Recuerden siempre que las pacas son una sorpresa. Y las pacas, tal como nos llegan, así mismo la destapamos más para adelante. O sea, así no la vendemos más para adelante. La destapamos siempre para que le vean la calidad, qué tal sale. Pero así, como eso llega, así mismo la vendemos. Tu piña, agarra esa tijera, anímate. No, espérate pues. Estás para eso, tú estás lenta. Vamos a ver. Miren, niño brillante de la marca Alexandra. Esta marca tiene más variedades, también recordándole que tenemos gran variedad frente a Baratotó en la avenida Julio Lampre número 14. Y esta paca también va a estar disponible en la Miguel José Próximo al repuesto Brenda Liza. Con los números de teléfono. 8, 0, 9, 7, 90, 76, 95. Y el 8, 8, 29, 4, 92, 97, 0, 4. Nedo Paca. Raza, señores, para ustedes, para sus niños. Ustedes saben que siempre vivimos destapándole lo mejor a ustedes. Usted quiere ponerle, miren el bultico que trae esta paca, señores. Miren, 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 miren. Ahí hay de todo. Vamos a ver qué hay dentro de ahí. Vamos a ver, princesa, qué hay dentro de ahí. Miren, esa está bella. ¡Guau! Ropa de bebés recién nacidos, señores. Miren. Qué cosa más bella. No la digas, princesa. Miren. Excelente. Esa es una pura gracia. Miren qué bella. También se hace varios de niños. También recuerden, que aparte de esta marca tenemos más variedades. Tenemos J.I.C. ¿Esta tiene varios de niños? Y Bambueno. California. Entre otras variedades más. Los J.I.C., los más lumbados. Aquí hay dentro, señores. Hay mucha gente que ama a las J.I.C. Miren qué bella este pesante. Ponlo por ahí, Gusto, para vaciarlo ahorita. Ajá, para mostrarlo completo. Miren qué belleza. Recuerden que la pata de niño, esa es una de las patas de sá. Yo diría que es la que trae más piezas. Más ropa, porque son muchas. Señores, esto está lindo. Miren, 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 miren qué grasita. Ay, está bien. Miren qué cosa más linda. Tiene una calidad excelente. Yo se la recomiendo. Así que visítenos. Hagan su pedido. Denle para acá. Recuerden que estamos en la Julio Lample, número 14. Rextia para todos. Señores, esta paca no tiene desperdicio. Casi 400 piezas con mucha. Los niños son de 0 a 14 años. Venga, visítenos. Y usted no se va a sentir. Y que hay que lo engañaron. Que esta ropa, no, no, no. Esta ropa no es pelea, señores. Aquí no limpiamos paca. Aquí destapamos la paca. Ustedes ven en los mismos videos. Somos la diferencia en precio y en calidad, señores. Visítenos en la avenida Julio Lample, número 14, frente a Baratotó. Yo te besaba. Mira, mamatita, mira. Raúl, ven, ponte a tener otro muchachito, ven. ¿Por qué quiero yo muchachos? Mira, 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 la Aúl, mira. ¿Por qué yo quiero muchachos? Mira, jefa, Raúl, que tenga uno. Ella está bueno. Está viejo. No quiero muchachos. Pero tú tienes como 10. No, ni uno. Sí. Ahí hay uno. Incluso para las niñas. ¿También? ¿Qué es de tú? De estos, señores. Estos pantaloncitos están de ataque. De niñas de... Dile que cosa más linda para las princesas. Mentira. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dele.